Cada mujer, cada niña, cada joven tiene que cumplir las niñas, las jóvenes con sus sueños, seguir con sus estudios. Bueno, pues lograr el equilibrio. Los desafíos de cualquier mujer profesionista es lograr el éxito en su vida privada con su familia, su esposo, sus padres, sus hermanos, sus hijos. Y al mismo tiempo lograr el éxito a nivel profesional en lo que uno es como, si quieres, no sé, el arte, la medicina, la educación o la política. Son retos que las mujeres nos ponemos y que, pues creo ser una persona que se identifica muy bien con todas, sobre todo con las que son personas de trabajo, personas que tienen el bien común. Pero sí hay que decirles que el objetivo es llegar a una sociedad igualitaria al 100% en lo laboral, en lo económico, en lo político, en donde las mujeres en México, en Coahuila en concreto, pues ocupan cargos públicos importantes. Necesitamos seguir inculcando mucho lo que es la paridad y el equilibrio de la mujer, no simplemente en los costos públicos, sino también en lo laboral, en el ámbito laboral, lo que es la igualdad en los sueldos. Todavía nos falta mucho por llegar ahí. De veras, pues como mujer, ¿qué te voy a decir? Siempre el apoyo incondicional para la mujer en todo índole. Estamos muy al pendiente de apoyarlas y respaldarlas en toda acción que emprendan. Y pues ahora, con este compromiso y responsabilidad que asumo en el municipio, saben las mujeres avidenses que tienen todo mi respaldo incondicional. El 8 de marzo es un recordatorio de que seguimos en pie de lucha para que se nos brinden más espacios, tanto educativos como laborales, políticos también. Sobre todo libre de violencia, sobre todo con un poder real de poder tomar tus decisiones. Pero nos ha ido muy mal en el tema todavía con la violencia. La mujer no cesa. La violencia familiar, la violencia en casa, tenemos que seguir legislando y que esas leyes se siguen aplicando para evitar y bajar los índices de violencia en el país y sobre todo en Coahuila. Según los estudios internacionales, nos faltan cerca de 70 años en el mundo para que las mujeres tengan una igualdad efectiva, me refiero. Pero quienes estamos tomando decisiones, ya sea desde el acuerdo legislativo, el ejecutivo, cumplir con cada acuerdo que nos hemos comprometido. Falta mucho por hacer y cada año es un recuerdo de ellos.